A continuación vamos a destacar la historia, el talento y el trabajo de uno de nuestras colegas. Lo hará una mujer que es actriz, directora, docente y académica. Ha grabado más de 30 teleseries y está vigente en el teatro desde 1965. Para entregar el premio a la trayectoria le damos la bienvenida a la gran Anita Rich. Chaje Torpedo y lentes que hacen contacto con mi cara. Voy a decir buenas noches de nuevo. Buenas noches, colegas, compañeros y compañeras. Hay tanta gente linda y una que nació con esta cara. Gracias. No soy productora si no te subiría el sueldo. Qué bueno encontrarnos hoy. Qué bueno estar en este maravilloso Teatro Oriente. Patrimonial espacio que nos ha acogido y acompañado en tiempos de bienvenidas y despedidas. Y en momentos de celebraciones como la de hoy. Qué bueno. Buenísimo. Porque los buenos nos merecemos cosas buenas. Y esta noche este Oriente está repleto de gente buena de corazón, alma y oficio. Compañeros y compañeras, oficiantes de la bondad y la locura. Estoy ante ustedes porque me han encomendado una emocionante misión. Entregar el premio a la trayectoria. Un invaluable reconocimiento para los actores y actrices que le hemos dedicado la vida a este maravilloso quehacer. Esta vez el premio es para una ella. Ella estudió para ser profesora, pero sabía y sentía que iba a ser actriz. Su talento y empeño la convirtieron en una de las artistas más potentes de la escena nacional. Ella siempre se ha sentido una verdadera obrera del teatro. Ella, y con esto van a saber quién es, ha interpretado personajes tan entrañables como Marta Mardones en La familia de Marta Mardones. O Doña Rebeca en La remolienda. Y no puedo dejar de mencionar su notable trabajo en La fierecilla doma de Luis Soto Ramos. Obra que tuve el privilegio de dirigir y que me permitió encontrar en ella a una maestra de la escena. Maravillosa comediante de una maravillosa y también gran generosidad y rigor. Tan necesarios para ejercer nuestra profesión. En televisión ha participado en más de 30 teleseries. Algunas tan emblemáticas como Los Títeres, Ángel Malo, Marrón Glacé, etc. Etcé, etcétera, etcétera, etcétera. Y si vamos a su tránsito por el cine, nos encontramos con inobliables roles como En Coronación, La fiebre del loco o Machuca. Ella ha sido una defensora eterna de los derechos de los colegas. Ella trabajó incansablemente para darle dignidad y sentido a nuestro oficio. El amor por el escenario y las cámaras la han acompañado en los últimos 60 años. Y ella, orgullosamente, ha entregado una herencia de amor y respeto por este oficio a sus hijos, hijas, nietos y nietas. Y me atrevo a decir a la gran familia de actores y actrices que hoy agradecemos su ejemplo. El premio Caleucha en la trayectoria 2024 es para ella. La señora, la grande, la maravillosa, Gabriela Gaby Medina. Ella no puede acompañarnos ahora. Le pedimos a uno de sus herederos, Claudio Arredondo, por favor, reciba el premio al nombre de su señora madre. Mi madre no puede estar acá. Está un poquito delicada. Pero seguramente mañana lo va a ver y va a sentir el cariño de ustedes. Y va a sentir el respeto que yo sé que todos ustedes tienen por la profesión. Y la profesión que ella tanto amó y que sigue corriendo por sus venas y que sigue acordándose de sus compañeros, acordándose de sus amigos, de sus colegas. Estuvo en la cena de Chile Actores y revivió. Revivió, se encontró con su gran amor. Y recitaban juntos con Mario Lorca. Vio y se reconoció a todos sus grandes amigos del Teatro Tecnos. Vio y los tocó y los abrazó. Y abrazó a la gente que no se acordaba, pero la abrazó. Muchas gracias por el cariño para mi madre. Esto es tuyo. Gracias por ver el video.